Música Llegaron las cuestas de enero, estás preparado para subirlas, de esta manera el Instituto Costaricense de Turismo por medio de la página en Facebook de Vamos a Turistear, destacó las maravillas del Parque Nacional Chiripó. Música El video dura un minuto, donde se resume lo bello que es y las maravillas que se encuentran en esta área protegida en Pérez Celedón. Música Música Este lugar fue establecido como Parque Nacional Chiripó. El 19 de agosto de 1975, con una extensión de 50.340 hectáreas, cuenta con bosques premontanos y robledales, jilgueros, humedales, dantas, páramos y también felinos como el jaguar y el puma. Música 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 Música